De esto voy a ir a ver, voy a hacerlo aquí A la vez seguimos con más melodía para que sigan disfrutando de nuestra música la música de los témares y gracias por la invitación y nuevamente nos agradecemos como no, saludos a todos todos los grupos que han participado aquí en este lugar en este escenario A la vez seguimos con más, se llama ¡Ah! ¡Buenita! ¡Más todas esas muchachas bonitas! ¡Ele va! ¡Este, como así! ¡Ah! 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 Amor de tu carita, amor de tu carita, me apreciaré, me amaré. Amor de tu carita, amor de tu carita, me apreciaré, me amaré. Amor de tu carita, amor de tu carita, amor de tu carita, me apreciaré, me amaré. Amor de tu carita, amor de tu carita, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré, me amaré. Amor de tu carita, amor de tu carita, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré, me apreciaré. Bien, bien, bien 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 Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien